Hola que tal Mi nombre es Frank Arbiz Zanabria Hoy iniciaremos con o continuaremos con este curso de Alfresco Community y en esta ocasión vamos a ver como cambiar el puerto 8080 por el puerto 80 No vamos a ver el tema del puerto 443 que es el puerto seguro pero es muy similar la única diferencia es que en el puerto 443 tenemos que cargar un certificado pero el certificado no puede ser un certificado auto firmado tiene que ser un certificado previamente firmado por una autoridad llámese el Xscript obviamente debemos tener un dominio o un FQDN registrado para Alfresco con tal de que el certificado esté registrado para eso vale entonces en esta ocasión no vamos a ver ese certificado aunque las actividades que vamos a realizar son por así decirlo iguales ok bueno vemos que acá tenemos el puerto 8080 cierto vamos a mirar un segundo nuestro Alfresco vamos a ingresar la carpeta lo primero que tenemos que hacer es cambiar el puerto al Tomcat el Tomcat es el servidor de web que estamos manejando para eso accedemos a la carpeta conf allí buscamos este archivo server.xml recordemos realizar el backup y en este vamos a buscar el puerto 8080 ven aquí solamente le cambiamos al puerto 80 acá también sería similar 448 8443 este es lo mismo para el puerto 443 vale entonces nosotros solamente le cambiamos el puerto 8080 mire que acá también tenemos todas las casi similares configuraciones para el 8443 ok bueno después de ello vamos a ingresar al aplicativo Alfresco y aquí en Alfresco Global Propiteers lo mismo recordar hacer el backup cambia el puerto luego ingresamos a la carpeta Alfresco y allí vamos a encontrar una carpeta que se llama web extensions y vamos a configurar el archivo que se llama share config constant lo mismo recordar hacer el backup y acá vamos a buscar puerto 8080 en realidad es vamos a buscar remote y encontramos esta línea aquí dice string compare en esta línea vamos a hacer lo siguiente acá normalmente está una línea de comentario en la instalación de ustedes hay una línea de comentario le quitamos esa línea bajamos y hacemos exactamente lo mismo quitamos el comentario normalmente siempre se encuentra acá y procederemos a quitársela guardamos obviamente es un poco tedioso ponerme a cambiar todo el 8080 ese archivo porque ese archivo es demasiado extenso para allá vamos a utilizar set vamos a decir que por favor mezcla los cambios siguientes al archivo vamos a buscar las líneas con 8080 o las palabras concretas 8080 la cambiamos por 80 en todo el archivo y cuál va a ser ese archivo el share config le damos enter volvemos a ingresar y vemos que efectivamente me cambió todas las líneas que hacían 8080 cambio todo por 80 listo después de haber realizado esos cambios procederemos a reiniciar al fresco el reinicio al fresco pues depende recordemos que depende mucho de las características de nuestro servidor vale vamos a colocar un momentico pausa el video mientras tanto que reinicia ok después de haber esperado el tiempo correspondiente vamos a validar que efectivamente nos haya cambiado el puerto vamos a cambiar todo esto solamente le damos el share ya con esto nos debe pedir la autenticación de nuestro usuario para conectarlos a través del puerto 80 como se pueden dar cuenta les recuerdo esa forma que estamos haciendo el puerto 80 abierto no se recomienda se lo van a hacer en sus empresas o algo es recomendable que haga un formato de exclusión de responsabilidad porque si al fresco va a hacer una misión crítica de su empresa por fallas de seguridad o por usurpación de usuarios porque acá no está absolutamente nada cifrado además de eso deben tener en cuenta mucho el tema de seguridad informática también a nivel de servidor no solamente a nivel de aplicación sino a nivel de servidores esperemos un rato que cargue que cargue eso demora mucho esperamos que estamos en una máquina virtual listo y efectivamente ahí nos hemos conectado y estamos trabajando común y corriente con nuestro usuario ya es a través del puerto 80 ok entonces son algunas de las maneras que nosotros tenemos para editar obviamente nuestra configuración del fresco lo cual pues recomiendo ya que pues la gente se lo va a ver si es algo tedioso escribe el puerto 8080 además esta configuración que acabamos de hacer de cambiar el puerto es una configuración que cuando hacemos una instalación avanzada nos va a pedir cuál va a ser el puerto para eso ok bueno no es más recuerden que mi nombre es Fran Arby Zanabria una manera que nos ayudan y nos apoyan a seguir realizando nuestros videos es compartir el video dándole me gusta y siguiendo en las redes sociales nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto